¡Milagros en media! Y en el campo, en el campo triste, sin ambos y demás, que es como yo, que días tan bellos pasaban, en ella fue que yo, la mano con la alegría, para ella disfruté, por ella lloré. Con el sombiadero Si acaso la encuentras Y en Cinella Ya la existo yo Porque para el niño Basta su cocinante Toma su luz Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Porque para el niño Basta su cocinante Toma su luz Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Muchas gracias Fuerte los ojos